Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hablando de cosas locas a lo mejor, excéntricas, una pareja se juró amor eterno y selló su unión en uno de los escenarios más espectaculares que pueden ubicarse en Yucatán, en el fondo de un cenote, y lo hicieron así. Ella es Ana y el Ángel, una pareja de biólogos yucatecos que decidieron unir sus vidas a través de un ritual. Se trata de la primera pareja yucateca en casarse de manera subacuática en un cenote. Se prepararon, invitaron a la familia y amigos a compartir este momento mágico y natural. Un cenote, para empezar, es porque es característico de nuestra región. Somos como buenos yucatecos. Y además es un ambiente controlado, en mi caso, por ejemplo, porque yo tuve un problema ménico. Bajaron 10 metros de profundidad. El escenario fue el cenote de Nomozón del municipio de Tecó. Se prepararon con las técnicas de buceo e incluso su aguar de novios fue especial. Yo tengo un traje de neoprene que está hasta la mitad, porque abajo ya se hace frío, entonces para evitar esto de estar allá temblando y aparte los nervios. Y él tiene todo su traje puesto. Además le puse un plomo al velo para que no esté todo en la cabeza. El vestido tiene plomos igual para que se levante lo menos posible. Y como toda una boda, también tuvieron sus rituales, pero aplicado una manera subacuática. Se dieron el sí, bailaron y también el beso de amor. Con imágenes David Villalobos informó Flor Cas... ¡Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.